2 2 2 3 4 4 5 6 ¡Gracias! Y ¡ARo! ¡No, ¡Gracias a ver Typen! ¡W described! ¡HOLD ON! ¡Guys! ¡I can't get out! ¡HELP! ¡Seriously! ¡I can't get out! ¡VAIL! FUER A absence! ¡ BUT ANGETHERN! ¡Ahhhh! ¡HELP! ¡HIS Darren! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hold on! ¡All of you, baby! ¡Oh, wow! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡She's good! ¡Suscríbete al canal! 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 That was a great idea. That was a great idea.